¿Qué es la quimioterapia en pacientes adultos? Uno de los primeros mitos que tenemos es debemos ver al dentista la quimioterapia en pacientes adultos ¿Provoca la caída de los dientes? ¿Provoca la caída de los dientes? Me causa un poquito de curiosidad porque lo único que yo entiendo que la quimioterapia provoca la caída es del pelo y lo mejor un poquito del estado de ánimo pero no quiere decir que el paciente que tiene que recibir una quimioterapia va a perder sus dientes, eso es completamente falso lo que sí es que comprendemos que el sistema inmunológico de ese paciente está un poquito deprimido y por algo hay que tener un poquito más de cuidado en tratar ese tipo de pacientes pero no quiere decir que ese paciente va a perder sus dientes solamente por el hecho de recibir una quimioterapia entonces esto definitivamente es un mito es un mito no es cierto es falso ok, entonces sigamos con nuestro siguiente mito debemos de ver al dentista antes del tratamiento oncológico Suri, Javi esto para mí es un tema crítico y quiero que las amitas sobre todo que tienen niños con cáncer lo entiendan normalmente en un niño sano primera cita es a los 6 meses de nacido el bebé ¿por qué? están los dientes de leche y solamente prevención que es lo ideal en niños de ahí que hacemos al año siguiente control dedicada a 4 meses solamente en controles para que sea únicamente prevención en niños entonces si tengo un niño que ya tiene con las defensas bajas obviamente les pido a las amitas por favor que lo lleven al dentista idealmente un odontopediatra para hacer todos los controles todos los chequeos que esté la boca sellada la masa para el manejo de higiene que pasa con los enjuagues bucales o sea hay muchos temas que uno debe tratar cuando tenga un niño con cáncer entonces lo ideal es que sí o sí lo lleve al dentista antes de cualquier tratamiento de quimioterapia ¿y en personas adultas? realmente cuando uno tiene quimio el cuidado es prácticamente el mismo ok simplemente no importa el tratamiento con el tratamiento con entre un niño y un adulto va a variar por ciertas cosas pero no tiene nada que ver la quimio o sea yo puedo tranquilamente a un paciente adulto decirle por favor tenga un poquito más de cuidado con tu higiene y ese paciente a lo mejor va a poder tener ese cuidado ok un niño no un niño va a ser mucho más complicado el paciente que tiene quimio a veces tiene dolores tiene ulceraciones tiene llagas en la boca y le lastima entonces tú le puedes explicar a un adulto sabes que mira por favor a pesar de que tengas la llaguita trata de limpiarte un poquito más y eso los va a ayudar a que la cicatrización mejore muy bien Javi este tenemos una llamada hola ¿cómo estás? hola bienvenida a su programa Viva Mejor hola buenos días ¿cómo estás? buenos días ¿cómo te llamas? mi nombre es Rina Rina que gusto escucharte cuéntanos ¿cuál es tu pregunta? es que tengo un hijo que está próximo a una quimioterapia ok y él tiene cáncer o sea ¿debo hacerlo revisar después de la quimioterapia o antes de la quimioterapia? muy bien muchas gracias Rina Suri cuéntanos mucho gusto Rina para todo esto lo ideal es que lo lleves antes de la quimioterapia que te enseñen cómo debe ser la higiene del bebé y si es que es posible sellar los molares donde están los molares tenemos las fosas y fesuras más profundas donde puede poder ser una carie entonces que te enseñen todo el manejo previo de la higiene que puedas tener una aplicación de FLUR selles los molares y de ahí entra la quimioterapia después de eso sale la quimioterapia y otra vez tiene el siguiente control del niño para el manejo también con las mucosas pueden haber aftas después que son unas llaguitas en la mucosa hay bicarbonatos que puedes hacer perdón muchos con bicarbonato que puedes hacer para el bebé pero trata de que lo maneje siempre un especialista entonces antes y después de la quimio trata de llevarlo al especialista tenemos una llamada hola como estas buenos días buenos días como estas buenos días por favor su nombre por favor por favor este el cepillo eléctrico es recomendable ah este me dice su nombre así podemos conversar soyla povera perdón paola soyla soyla povera ok soyla de donde es usted de donde nos llama de guayquina ah ya mucho gusto soyla enseguida contestamos su pregunta a ver mi querida soyla cepillo eléctrico que buena pregunta exactamente me parece una excelente está en todo el auge me parece una excelente pregunta soyla de por si gracias por hacerla porque ayudas a otras mamitas y que pasa con el cepillo eléctrico si yo tuve un niño con discapacidad sea sano sea con cáncer si lo recomiendo por el tema de la maniobría muscular del paciente si tengo un niño que no tiene ningún tipo de discapacidad es preferible un cepillo que sea cabeza la más pequeña que encuentres en el mercado si es Ecuador o ecuatoriano acordémonos mamitas que la apertura de una boca sea adulto o niño es la parte posterior muy angosta entonces mientras sea más grande la cabeza del cepillo como la de los eléctricos que es gigante la cabeza te va a llegar mucho menos hacia la parte posterior trata que sea la cabeza más chiquitita el manguito más largo y la verdad es que aquí no hay cepillos eléctricos con cabeza pequeña hay con cabezas muy grandes entonces trata de evitarlo si lo va a hacer el niño el cepillado si tu le vas a hacer retoque perfecto pero si lo hace el niño trata que sea una cabeza chiquita y que no sea eléctrico porque es lo que gerne aquí no sea eléctrica lo además podemos acceder también Gracias por ver el video.